Buenas tardes a todos, a todas y a todes. Estamos ya llegando al final del seminario, este es el anteúltimo encuentro, donde vamos a trabajar el capítulo 5 del libro. Así que voy a presentarla a Naila, y le dejo la palabra ya para que la podamos escuchar, y después, como siempre, tenemos un tiempo para preguntas, comentarios, y lo que vaya surgiendo de la discusión. Si quieren también pueden ir escribiendo en el chat, ya saben. Bueno, Naila Luz Bacareza es investigadora y docente feminista, doctora en Ciencias Sociales de la UBA, investigadora del CONICET, en el Instituto de Investigación de Gino Germani, es docente de la carrera de Sociología, donde enseña teorías feministas y estudios de género, y su trabajo más reciente, analiza los aspectos visuales y afectivos de las luchas por el derecho al aborto en el cono sur de Latinoamérica. Es coautora del libro La Intemperie y lo Intempestivo, experiencia del aborto voluntario en el relato de mujeres y varones, del 2011, y coeditora de dos libros recientes, uno, Affect, Gender and Sexuality in Latin America, y el otro, Abortion and Democracy, Contentious Body Politics in Argentina, Chile y Uruguay. Así que, Naila, te dejo la palabra y escuchamos. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todas, todes, todos. Es una alegría estar acá. Tengo que empezar agradeciendo la invitación de Facundo, que me encantó, y por eso quise acomodarla también en este momento del año donde todas, todos ya estamos un poco colapsando, así que también me da mucha alegría que haya tanta gente acá, que para el fin de noviembre tiene ganas de seguir charlando sobre Haraway. Y bueno, también parece que es importante continuar lo que han estado celebrando en los encuentros anteriores, la edición de este precioso libro, así que bueno, una alegría también sumarme a los festejos. Estuve leyendo la traducción de Emma, que es fantástica, es una súper herramienta, lo tengo acá el libro, le mostraba a Facu que lo compré, es una súper herramienta. Hasta ahora, quienes leíamos este texto de Haraway, teníamos esta basurita, que la bajábamos de la página de La Rusa, que muchas de ustedes seguro conocen, así que tener un libro con una nueva traducción, un libro que también está actualizado, es una súper alegría y algo para festejar. También más de 20 años después de la primera edición de este libro, sigue resultando súper actual, supongo que también habrán estado hablando de eso, de cómo este libro le sigue hablando al presente, a pesar de que tiene más de dos décadas, el capítulo 5, el capítulo de hoy, que quiero compartir como algunas ideas de la lectura, ya saben, se llama FETO, el Pécolo Virtual en el Nuevo Orden Mundial, es un texto, como todos los de Haraway, súper complejo, enigmático, también por suerte, Haraway nos hace siempre ese regalo, de dejar las cosas confusas, un poco abiertas, un poco sin un cierre determinante, lo que también permite que al volver a leer el texto, una siempre le encuentra cosas nuevas, entonces parte del agradecimiento para mí también es gracias por la invitación a volver a leer este texto, que siempre leo, pero una lee pedazos a veces, buscando la cita que hace falta para escribir o para decir tal cosa que una quiere decir, y la verdad que volverlo a leer completo fue toda una revelación, y me hizo volver a otros textos de Haraway también, y pensaba cómo las preguntas y las cuestiones que están presentes en este texto, ya estaban presentes en otros, por ejemplo, fui a buscar una vieja fotocopia del texto de Las promesas de los monstruos, de 1992, y les voy a leer un pedacito para que resuene ese cachito con lo que vamos a conversar después, Dice así, ¿Quién habla por el jaguar? ¿Quién habla por el feto? Ambas preguntas descansan en una política semiótica de la representación, constantemente mudos, requiriendo siempre los servicios de un ventríloco, sin forzar una votación de destitución, en cada caso el objeto o el campo de representación es la realización del fervorosísimo sueño del representante. Salteo una parte. Realmente, el efecto de esta operación mágica es desastalizar precisamente a quienes, en nuestro caso la mujer embarazada y las gentes de la selva, están cerca del objeto, entre comillas, natural, ahora representado. Tanto al jaguar como al feto se les aparta a la fuerza de una entidad colectiva y se les resitúa en otra, donde se les reconstituye como objetos de un tipo especial, como la base de una práctica representacional que autoriza para siempre al ventríloco. El tutelaje será eterno. Lo representado queda reducido al estatus permanente de recipiente de la acción, sin poder ser nunca coautor en una práctica articulada con otros compañeros sociales diferentes pero vinculados. Esta sería como una síntesis muy apretada de todo el capítulo. Y bueno, me gustaba hacer esa resonancia. Entonces, ¿de qué vamos a hablar en este rato? Y por favor, hagan preguntas por el chat, interrumpan si es necesario, o Paco ahí si estás atento también para interrumpirme o decirme si hay otras intervenciones que no estoy prestando atención porque estoy enfrascada en lo que estoy diciendo. También me da mucha alegría ver nombres y caras conocidas acá, así que eso está buenísimo. centralmente, bueno, ¿de qué vamos a hablar, no? Quería decir, hay dos o tres coordenadas. La cuestión de, que es un poco lo que aporta Haraway en diálogo con otra cantidad de estudiosas feministas de la ciencia y críticas culturales feministas, es la cuestión de comprender al feto como un nudo semiótico material que se gesta, podríamos decir, usando una metáfora, en este tiempo, en el nuevo orden mundial. Y ese nudo semiótico material es lo que ella va desanudando a lo largo del capítulo, o mostrando las hebras de las cuales está compuesto, y donde, como ustedes ya estuvieron hablando en los encuentros anteriores, no quiero ser redundante, lo semiótico y lo material no son dos dimensiones, ni separadas, ni opuestas, ni jerarquizables. Entonces, cuatro, digamos, puntos orientadores para lo que quiero compartir con ustedes. Por un lado, decirles que mi lectura de Haraway está más informada por los estudios de la cultura visual y de la cultura visual feminista, que por los estudios de la tecnociencia, para mí es crucial y siempre fue muy inspirador esta idea de Haraway, que es como un poco una de sus... no hay un programa en su escritora, pero cuando ella dice que es necesario crear un alfabetismo visual feminista, creo que un poco mi lectura está también inspirada por esa idea, de crear un alfabetismo visual feminista, de la creación feminista, de nuevas formas de ver, de nuevas imágenes y de nuevas narrativas. Por otro lado, otra cuestión que me parece que atraviesa todo el texto y que para mí también es muy inspiradora, es la discusión de la autoridad epistémica. Esto es, ¿quién puede ser un sujeto de conocimiento fiable? Que es la discusión que está atravesando todo el libro, y por qué es importante disputar quién hace la ciencia, quién produce conocimiento, desde qué puntos de vista, y empezar la apuesta política de la producción de conocimiento desde la posición de quienes fueron excluidos y excluidas. Y en ese sentido es, no sé, la apuesta por una embriología feminista, por ejemplo, o por qué tienen para decir las feministas, o qué se puede decir desde un punto de vista feminista sobre el feto y sobre los fetos. Otra cuestión correlacionada con esta, es una cuestión, o sea, este segundo punto era más epistémico, como decía, el tema de la autoridad epistémica, que no está desvinculado de un posicionamiento, de una cuestión más política, que es una epistemología, unas formas de construir conocimiento, unas formas de crear nuevas formas de ver y nuevas imágenes que estén relacionadas con un proyecto de libertad y de justicia reproductiva, en este caso, ¿no? Ella está enfocando mucho en la cuestión de la libertad y la justicia reproductiva. ¿Y por qué digo libertad y justicia? Porque ella, a lo largo del capítulo, habla, insiste sobre la libertad reproductiva, pero es necesario decir que ella se informa también por un pensamiento de la justicia reproductiva, que no son necesariamente la misma cosa, por el contrario, pueden ser visiones que entran en contrapunto, ya vamos a hablar de eso, pero simplemente para avanzar, decir que cualquier proyecto de libertad reproductiva, desde el punto de vista de Haraway, no puede tratarse solamente del aborto, sino de pensar críticamente los nudos de la reproducción humana entendida como algo que es amplio y que no involucra solamente a los cuerpos, ni siquiera es algo natural, sino que está entramada con procesos económicos, tecnocientíficos, con narrativas, con imágenes, y ni siquiera es solo humana, que la reproducción se tiene que pensar en un contexto de un mundo multiespecies, pero avanzaremos sobre eso. Por último, mi lectura también está muy informada, o muy interesada por la manera en que Haraway usa el humor. Ella es una humorista prodigiosa, le gusta utilizar la ironía, usa el humor como un recurso epistémico, para mí eso es genial, en ella me resulta muy inspirador, y en parte de mi lectura iré hacia eso, en la utilización del humor como una herramienta para abrir otros sentidos, otras formas de conocer, otras formas de vivir, y otras formas de hacer política. También mi lectura, por último, como el último punto que quería hacer como aclaratorio, está tratando de enraizar la lectura de este capítulo de Haraway a nuestra localización geopolítica. Entonces voy a traer algunas imágenes, algunas discusiones, algunas cuestiones que discutimos acá, y que probablemente Haraway no conozca porque no tuvimos la oportunidad de sentarnos con ella a charlar o invitarla a una marcha. Y en ese sentido, pensaba en cómo Haraway usa la idea de nudo, y cómo podíamos traspolar también a otra pensadora feminista, pero latinoamericana, que usa mucho la idea de los nudos como una figura generativa para el pensamiento feminista, que es Julieta Kirkwood. La chilena Julieta Kirkwood quizás la conozcan. Ella habla de los nudos, que son los que hoy vamos a tratar de desenroscar un poquito, como una geometría vital y compleja. Los nudos como algo que se puede cortar, o bien en vez de cortarse, digamos para desarmarlos, se pueden cortar violentamente, o bien se puede remontar el recorrido de sus hebras, nos podemos perder en el laberinto, dice Kirkwood, desandar sus amarras con dedos, con uñas, con dientes, detrás, descubrir qué hilos hay detrás de los hilos que vemos, para armar un camino propio, para sumar nuevos nudos a la trama de nudos. Me parecía también inspirador traer a Kirkwood a dialogar acá con Donna Haraway con la cuestión de los nudos, y bueno, decirles que remontaremos alguna que otra hebra de todo lo que se plantea en el texto. Y bueno, voy a, como les hablé de la cultura visual, y yo cada vez más pienso a través de imágenes, les voy a compartir, ¿se está viendo? Esta no es la presentación que yo les voy a compartir. ¿Se ve, Facu? Se ve, sí. Sí, ahí se ve, sí. Bueno. Otra cosa que quería preguntarles, pueden responder en voz alta, ¿lo leyeron? ¿Las personas presentes? Díganme un par de sí, un par de no, más o menos para saber en qué estamos. Yo sé. Carmina, gracias. Sana, gracias. La mitad. Bien, o sea, no. Voy a esperar un cachito más para ver si hay más leídos que no leídos. Barbie, hola Barbie. Bueno. Sí o no, está bien, está bastante repartido. Entonces, bueno, a los que ya lo súper leyeron, interrúmpanme y comentemos, y comentemos, para mí, algo como hermoso y súper inspirador y revelador del texto de Haraway es, ¿no? En este proyecto del alfabetismo visual feminista, una propuesta de reflexionar y comprender la historia, podríamos decir, fucoltianamente, la genealogía de las imágenes de lo que vemos, de las imágenes que pueblan nuestra cultura y de la relación estrecha que tienen estas imágenes, específicamente las de los fetos, con la tecnociencia, ¿no? Y nos invita a reflexionar, a pensar cómo el feto se convierte en un momento histórico muy particular en un ícono que condensa sentidos, que es material y semiótico a la vez, y para ver los momentos de emergencia de esa nueva figura del feto, ella se remonta a los años 60's, los años 60's cuando Leonard Nilsson publica estas fotografías muy célebres, ya muchos de ustedes seguro las conocen en la revista Life en Estados Unidos, y esto fue una gran revelación, ¿no? Hay un efecto sensacionalista de ver por primera vez los comienzos de la vida, de esta manera también se narraban, estas imágenes no vienen solas, vienen con una cantidad de palabras que las insertan en una red y que nos ayudan a interpretar de qué se trata esto que estamos viendo. Entonces, en el 65's, estas imágenes de Leonard Nilsson, que a la vez son posibles por el desarrollo de tecnologías de visualización intrauterina que se venían desarrollando desde antes pero tienen como un momento de mucho desarrollo y de eclosión, también en los 60's, especialmente la ecografía también, estas no son imágenes ecográficas pero también pensemos en cuán poblada está nuestra cultura de imágenes ecográficas, y Haraway dice algo muy bello que yo lo he citado como un montón de veces en mi trabajo que es la ecografía es literalmente una pedagogía para aprender a ver quién existe en el mundo. De pronto en mediados fines de los 60's la cultura occidental empieza a tener un nuevo personaje algo que no existía hasta ese momento. Hasta ese momento solo podíamos ver entre comillas al feto a través de lo que decía la persona gestante o a través de los tactos. Yo misma, mi mamá no me vivo en una ecografía. Tengo 39 años y no estuve incluida dentro de esa manera de ver y de concebir como la historia del sujeto que empieza con la primera fotografía que se hace del embrión pequeñísimo y ahí hay lo dice Haraway un momento de quiebre en el sentido de un momento de desplazamiento de la autoridad sistémica que ya se venía dando no es que antes las mujeres eran las que sabían sobre la gestación y la autoridad sobre la gestación pero ahí hay un punto de inflexión. Pero a partir de estas imágenes también lo que quería resaltar estoy ventriloquando un poco a Haraway no es solo la ciencia la que participa de estas transformaciones de la cultura y de la subjetividad misma sino que también participan una cantidad de artefactos de la cultura popular la revista Life por ejemplo o también el cine esto fue bastante estudiado por las críticas culturales feministas vamos a ver un cachito de la escena final de 2001 Odisea del Espacio se ve un poco mal así que va a ser un cachito nada más que va a ser de la escena de la escena y aquí se ve un poco ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, ese momento súper apoteósico que muchos seguro conocen, lo traje para reforzar esta idea de la tecnociencia interactuando con la cultura popular, el cine, la revista Life, para dar como resultado este nuevo personaje semiótico y material que es el feto. Y también esa escena de Odisea del Espacio resuena un montón con esa analogía que hace Haraway entre las fotos del planeta Tierra y las fotografías del feto. Ella dice que estas dos imágenes son análogas por esta cuestión de unidades flotando en el vacío que representan de alguna manera el símbolo de la vida misma, de la vida como algo sagrado, y también habla, que esto es súper interesante, de la tactilidad de estas imágenes. De estas imágenes como formas visuales de representar algo que una quiere tocar. Parece algo suavecito, cálido, pero a la vez es visual. Es una forma de la tactilidad representada a través de lo visual. Ya podemos también profundizar sobre eso, pero para avanzar, ahí yo también traje la analogía del feto flotando en el vacío y el astronauta flotando en el vacío. También son imágenes que nos hablan también de un mismo momento de la cultura, de un mismo momento del desarrollo tecnocientífico, donde estas imágenes dan la sensación, podríamos decir, de que el humano es un individuo sin lazos con otros significativos. Ni humanos ni no humanos. En el primer debate legislativo sobre el aborto, Diana Macía habló del feto Wi-Fi. El feto, tal como nos lo muestran estas imágenes, es casi como un astronauta, pero que no viaja en ninguna nave. No tiene relación con nadie, es como una idea bastante individualista acerca de lo humano. Y también cómo estas imágenes se convierten en un ícono, en un punto de máxima saturación de las ideas que culturalmente tenemos acerca de qué es una persona, qué es un ser humano, dónde está el futuro y el origen de la nación, de la familia, de la vida. También resuena con una cantidad de discursos acerca de la protección de la vida, de la extinción humana, de la extinción de la vida en el planeta Tierra. El feto específicamente se convierte en una especie de punto de condensación acerca de qué entendemos como inicio, qué entendemos como promesa de futuro, y qué entendemos por vida. Esto, por supuesto, no es una creación de Haraway. Haraway cita a una cantidad de estudiosas de la ciencia y de críticas culturales feministas que se ocuparon de esto. Una de ellas, súper importante, Rosalind Pecheschi, que tiene un texto muy importante, muy seminal, ella lo llamó por primera vez el feto público. Como este nuevo personaje que viene a hacer cosas en la esfera pública, la circulación de su imagen, los usos de su imagen. Pero no solamente Pecheschi, sino también quiero mencionar a Lauren Berlant, Sarah Franklin, todas ellas están citadas, Valerie Hartouni, están todas bastante citadas. Otra cuestión que creo que Haraway no la dice de esta manera en el capítulo, pero que también me parece súper interesante, es cómo el feto se transforma en una especie, podríamos decir, desde una perspectiva marxista, en un fetiche. En un fetiche en el sentido de que se convierte en una cosa que está desligada completamente de las condiciones de su producción, podríamos decir, de la persona que los gesta, de las condiciones sociales, materiales, técnicas, que hacen a la posibilidad de que eso sea una vida humana. Otra cuestión que no está tan revisada en el texto de Haraway, pero me parece que es importante, es cómo en Estados Unidos hubo un parteaguas después de la legalización del aborto, del célebre fallo Roe v. Wade en 1973, a partir de ese momento, el movimiento conservador, el movimiento que buscó ir contra la legalización del aborto en Estados Unidos, inmediatamente empieza a usar las imágenes fetales, estas imágenes ecográficas, producidas a través de medios tecnocientíficos, para abogar en contra de la legalización del aborto, en contra del acceso al aborto, y probablemente muchas de ustedes conozcan esta película, El grito silencioso, de 1984, se veía en las escuelas, hasta hace muy poco quizás se siga viendo, en las escuelas de la obvia Facundo que dice que sí, y ahí también, cómo estas imágenes en nuestra cultura circulan de una manera un poco amenazante, como en esta exposición de lo que realmente es el aborto que se hace en esta película, lo que supuestamente es el aborto tratando de aterrorizar al público, pero también tenemos al feto apareciendo en repertorios mucho más sentimentalistas, de una manera u otra, sea como sea que aparezca, la cuestión es, y creo que es algo para pensar, la fascinación que ha producido esta imagen en la cultura, y hasta qué punto se han convertido en imágenes subjetivantes, hasta nos vemos a nosotros mismos en esas imágenes. Hay una cuestión también sensacionalista, que es muy atractiva de las imágenes, como te voy a mostrar algo que no podés ver con tus propios ojos, la cuestión de la revelación, y también la cuestión del sentimentalismo que ya mencioné. Hay unos usos, como les decía, que usan y toman elementos, podríamos decir, del sinegore, para argumentar en contra del aborto, entonces hacen la revelación de este tipo de imágenes violentas que supuestamente muestran la verdad de lo que sería el aborto, mostrando al feto desmembrado. Pero la otra forma que conviven, lo que intentaba es, no veamos una contradicción entre unos usos y los otros, sino veamos cómo funciona esta imagen. Y otra, Haraway ahí usa una propaganda del teléfono, de los ochenta, si no recuerdo mal, pero al feto lo tenemos en propagandas por todos lados, acá en Argentina también, y les voy a compartir un comercial de Milka, que justamente va por ese lado. Gracias. 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 Andá comiendo el chocolate, así lo vamos despertando. Gracias. 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 Bueno, como ven, la interpretación podría no alejarse mucho del comercial de los 70 de Bell Telephone que analiza Haraway en el texto, y nos muestra hasta qué punto consumo, tecnología, entretenimiento, en nuestra cultura contemporánea, se fusionan, se entraman, para producir lo que entendemos como la familia nuclear, la heterosexualidad, la blanquitud, y por sobre todas las cosas, la temporalidad progresiva de una vida, ¿no? ¿Dónde comienza una vida? ¿Cómo se inscriben esos sujetos humanos dentro de una familia que es nuclear, que es heterosexual, que es blanca, que tiene un cierto estatus de clase, que vive en la ciudad, que ninguno tiene ninguna discapacidad, ni parece padecer ninguna enfermedad, ¿no? Todo eso está ahí muy entramado con estas cuestiones que yo les decía, de sensacionalismo, ¿no? De revelación de algo que todavía no se ve, que todavía no existe, y también sentimentalismo, ¿no? Como exageración extrema de las emociones. Y voy a leer un segmento de Haraway acá. De la página 334, dice, La vida copia al arte, que copia a la tecnología, que copia a la comunicación, que copia a la vida misma. Televisión, ecografía, visualización informática y teléfono, y podríamos decir, y chocolate, son todos aparatos para la producción de la familia nuclear en una pantalla. Voz y tacto cobran vida en la pantalla. Bueno, por supuesto, ¿no? Pensando, como les decía, en nuestra localización geopolítica, ¿no? Los usos del feto de parte de los grupos conservadores son, por supuesto, esta exposición gore, del feto desmembrado, y la cuestión de usar el terror y los pánicos morales para interceder en los debates públicos sobre el aborto. Pero también este otro tipo de figuras públicas, que son más sentimentalistas, ¿no? Y que invitan a, bueno, esto es lo que hay que proteger. Esta es la cifra del futuro de la nación, del futuro de la familia, tal como la conocemos, y esto es lo que está en peligro. También había ahí una cosa de peligro inminente que usaban muchísimo para la movilización social. Y siguiendo con la idea de las revelaciones, el sensacionalismo, el sentimentalismo que rodea esta figura, tal vez hayan visto este video de Viviana Canosa relatando una ecografía en vivo. A ver... La altura es exactamente lo cual pasa más. ¡Vamos! 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 Aplausos, 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 aplausos. Todos los sonidos de corazón de la iglesia. Bueno, escuchen, aplaudan, griten. Que a la vez, no sé qué les provocan estas imágenes, podríamos conversar sobre eso, si quieren escríbanlo. Por un lado, por lo menos a mí, que soy una activista por el derecho al aborto de muchos años, y que eso forma parte de una de mis visiones más primarias del mundo, por un lado me genera muchísimo rechazo ver esto, y uno lo ve quizás casi como algo ridículo en su exageración, pero pongamos eso en suspenso por un momento, y pensemos si una no aplaude y grita y se ríe cuando ve otras ecografías. O cómo una amiga te manda la imagen de la ecografía, y lo que hay que hacer es aplaudir y gritar. Muchas veces, en vez de preguntar qué te parece esto, lo que querías, cómo te sentís, y otra cantidad de cosas. Pero digo, cómo estamos también educadas, y esto es algo que lo dice Haraboy, no es nada que voy a inventar yo, pero cómo estamos educadas para ver estas imágenes como algo que debería ser celebrable. Y hasta las más abortistas quizás se sientan interpeladas por estas imágenes, porque no, estamos hechas de esas imágenes que circulan en la cultura. Y también una última cuestión que dice Haraboy, que lo toma de Barbara Dunden, que es una historiadora, si no recuerdo mal, es el carácter secularmente sagrado, podríamos decir, de esta figura. Cómo esta figura, este ícono, este símbolo de la vida, este sujeto a proteger por sobre todas las cosas, porque es nuestro origen y nuestro futuro al mismo tiempo, se convierte en una imagen cuasi sagrada de un tiempo secular, de ninguna religión, podríamos decir. Eso lo trabaja mucho ella, y trabaja justamente con la inversión feminista de eso que es considerado sagrado, a través del humor. Una buena parte del capítulo, si lo leyeron y si no lo leyeron también, es un análisis, un análisis que es un poco un acertijo, un análisis que no termina de esta viñeta feminista de Ann Kelly, que a la vez es una inversión, una mirada humorística sobre la creación de Adán de Miguel Ángel, que lo puse a la derecha, que no solamente está citando a Miguel Ángel, a esa célebre pintura, sino que también sigue las convenciones un poco de cómo se pinta, cómo se representa visualmente a la mujer desnuda, recostada, en la pintura clásica. Tiene muchos elementos que dialogan con la pintura clásica, y a la vez presenta una mirada que desacraliza, que le da una mirada humorística a esta figura del feto. Jarahue le llama el gemelo cómico del feto, lo que vemos acá. Primero, lo que vemos es un Adán femenino, una Adana, una mujer en la posición de Adán, que ella dice no es una Venus, está en la posición de Adán. La mujer toma la posición de Adán. Entonces es una mujer que no es una Eva creada por Dios a la medida de Adán, como está en la pintura de Miguel Ángel, que yo ahora me la tapa el cosito. Está Eva ahí en un costado. esta Eva, que es una Adán, se relaciona con la vida misma, se relaciona con el feto a través del teclado. El lugar de Dios en la pintura es ocupado por la computadora y el feto. Y dice Haraway, nos muestra a la tecnología como una parte intrínseca, inseparable de la reproducción humana. Lo que ella empieza a desglosar en su análisis y va muy a lo largo del capítulo, el análisis de esta viñeta, es si quizás, digámoslo como pregunta, no estamos frente a una Eva creadora o una Adana creadora que es capaz de tipear en el teclado. Y si lo que está tipeando, lo que está creando es ese feto que se ve en pantalla. Entonces, ahí también hay una inversión. El Adán está siendo creado por Dios, mientras que esta Adana o Eva podríamos decir que está creando ella algo que es lo que se ve en la computadora. Tampoco hay en la viñeta un juego de reflejo entre uno y otro. Hay un Dios que tiene características humanas y un Adán que tiene características humanas y en la viñeta no vemos eso. El feto no parece ser una copia ni un análogo de la mujer que vemos sino más bien es una creación. Y después en el análisis de Haraway vienen como una cantidad de preguntas que quedan realmente abiertas. Eso es lo que me parece súper interesante de los riesgos que ella puede tomar en el análisis. Y dice ¿O será que esta Eva está siendo creada por la computadora que toma el lugar de Dios? No sabemos. ¿Ella está escribiendo lo que vemos en pantalla? ¿O tal vez está tratando de apretar el botón de escape o el botón de delete? De borrar. Lo que vemos ahí es un embarazo extrauterino? ¿Es vida artificial? No parece estar la pantalla mostrando algo que está dentro del cuerpo de ella. Porque la pantalla tiene un cable que si ven sale de plano y no sabemos si esa pantalla está recibiendo información de otro lado más allá del teclado. no sabemos si el feto existe solamente en la computadora y entonces podríamos decir que es algún tipo de vida artificial. Todo esto digamos todas estas inversiones generativas de esta que Caraguay ve en esta viñeta también no son una certeza tampoco constituyen una denuncia. También como creo que eso es es súper interesante para el alfabetismo visual feminista como feministas muchas veces queremos que las imágenes que producimos digan algo que sea claro que sea bueno para la causa que nos deje bien claro para dónde hay que ir y qué hay que hacer y muchas veces o no necesariamente tiene que ser así ¿no? También un alfabetismo visual feminista o una cultura visual feminista puede crear acertijos puede crear cuestiones inciertas cuestiones que no se entienden y por sobre todas las cosas la reflexión tan abigarrada que hace Caraguay sobre esta viñeta nos pregunta cuáles son los marcos a través de los cuales llegamos a ver vemos a través de la computadora pero también continuamos viendo con las convenciones visuales del renacimiento convenciones visuales del renacimiento que hay que decirlo crearon a la mujer como un objeto al cuerpo de la mujer también como objeto de conocimiento de apuntación y crearon unas maneras específicas de comprender lo que es real lo que es natural asociado con el cuerpo con la reproducción y las visualidades del nuevo orden mundial también crean de determinadas maneras a la mujer a las personas gestantes a los cuerpos sexuados como objetos de representación entonces un poco el juego es ese el juego del alfabetismo visual feminista es realmente poder llegar a ser especialistas interpretadoras de lo que vemos más allá de cómo se presenta como algo dado de poder ver cuáles son las condiciones históricas cuáles son los aparatos cuáles son los marcos que producen lo que consideramos como real en ese sentido también es un ejercicio podríamos decir para hablar no sé como el lenguaje setentista de la política de conciencia feminista de tomar conciencia de cuáles son los marcos que nos hacen ver la realidad tal cual como la la conocemos y ella dice no es esta una posición estereotipada sobre las tecnologías reproductivas en esta viñeta esta viñeta no nos dice si las tecnologías reproductivas son buenas son malas hay que usarlas no hay que usarlas es todo un debate que está absolutamente abierto pero sí lo que sí es esta viñeta y me parece que eso como sí lo podemos leer es una posición a favor de que las feministas y las mujeres sean agentes en las redes tecnocientíficas que hacen a la reproducción una posición a favor de la participación de la discusión y de la producción de conocimiento acerca de todas las redes tecnocientíficas que hacen a la reproducción y también incluida la cultura incluida todas estas imágenes de la cultura popular que que nos hacen ser chenisos finalmente voy a pasar a seguir adelante no sé cómo estábamos de tiempo Pacuco empezamos un poco decime vos si no tenemos media hora un poquito más si querés terminar lo que tenías preparado y después abrimos el micrófono para bien bien entonces voy a seguir como 10 o 15 minutos más para dejar 15 más o menos después hay toda una sección para quienes hayan leído que es sobre la cuestión del especulo también está muy interesante la idea de hay como podríamos decir tres formas en que se trata al especulo en el texto de Haraway como como metáfora podríamos decir el especulo ella lo usa para hablar de una herramienta de observación dentro de los o sea me voy a ordenar de otra manera el especulo como cosa la cosa especulo quienes tienen vulva saben de lo que hablo es una herramienta para observar dentro de la cavidad vaginal permite ver el cuello uterino eso es la cosa especulo para qué sirve para el examen ginecológico visual para qué se creó para que otra persona típicamente un médico varón pueda acceder mediante la observación directa al cuello uterino y también digamos la historia de esa cosa tiene todo que ver con el desplazamiento con la creación de una medicina dominada por varones y que desplaza los saberes de la comadrona los saberes que las mujeres tenían sobre sus propios cuerpos y permite la visión de otro sobre ese cuerpo eso es como cosa pero Haraway lo usa también como metáfora metáfora de una herramienta que permite ver algo que no estaba visible ella dice qué herramientas vamos a utilizar qué herramientas para generar conocimiento y meternos y ver dentro de los orificios del cuerpo tecnocientífico eso sería como una metáfora de qué herramientas necesitamos para ver lo que no está dado a la vista directamente y para eso para pensar esa metáfora ella se remonta al espéculo como un símbolo feminista quizás haya quienes hayan participado de grupos de autoconciencia feminista no sé si se siguen haciendo pero yo tuve la gran oportunidad de participar de estos grupos que son prácticas políticas y corporales que vienen desde los 70 que tienen que ver con una reapropiación del saber sobre el cuerpo con poder tomar el espéculo y hacer un autoexamen no que otro te mire el cuello uterino sino de poder ver el propio el propio cuello y esto está entramado lo dice Haraway con una cantidad de formas de autoexperimentación autoayuda autoconocimiento que son gestos políticos gestos políticos de autoposesión del cuerpo de tomar en las propias manos el conocimiento y el acceso al propio cuerpo a la propia sexualidad por eso está esa viñeta que la usa Haraway que dice con mi espéculo soy fuerte y puedo luchar y la mujer maravilla le da un especulazo en la cara al doctor para ir un poco rápido estas son algunas imágenes que traje que son como ilustrativas podríamos decir ese momento del feminismo que espero que siga hasta hoy esas prácticas de usar el espejo para verse la vulva usar un espéculo para verse el cuello uterino esto es algo que los feminismos traen desde los 70 y que sigue siendo una práctica política corporal generativa muy generativa lo que Haraway critica es que en estos usos del símbolo feminista del especulo y estos usos que vemos de la mujer maravilla se usa un personaje que es lo de siempre una mujer blanca delgada por más que la mujer maravilla se decía que se había criado en una tribu del amazonas resulta que es una muchacha blanca promedio de Estados Unidos cualquiera y estas imágenes lo que vienen a ser esa de alguna manera podríamos decir ocultar que los movimientos por la salud de las mujeres y los movimientos que hacían este tipo de acciones y difundían formas de salud y cuidado de la salud para las mujeres no eran solamente mujeres blancas de clase media que vivían en la ciudad y habían sido educadas sino que el movimiento por la salud de las mujeres era un movimiento muchísimo más amplio que estaba en gran parte y se había alimentado de los aportes de las mujeres negras y de color en los Estados Unidos y esto me lleva a varios momentos que quizás pueden ser oscuros o no en el texto de Haraway donde ella critica cuestiona pone entre paréntesis pone en signo de preguntas la idea de elección reproductiva que también que en en Argentina hablamos de eso como decisión la decisión la decisión que en nuestras luchas por el derecho al aborto hemos hablado un montón del derecho a decidir de la importancia de decidir ¿por qué pone entre paréntesis entre signos de pregunta la centralidad de la decisión para las políticas reproductivas feministas? Porque hablar solamente de la decisión y hablar de la decisión como lo que es central y lo único que importa cuando hablamos de políticas reproductivas es volver a pensar a la reproducción como algo individual localizado en el cuerpo de alguien que es un individuo a que puede decidir y que lo único que importa es que pueda decidir y Haraway nos dedica un montón de páginas para que pensemos en una reproducción mucho más ampliada imbricada en cuestiones que tienen que ver con la política con la alimentación con la economía con las ciencias entonces en ese sentido ella digamos cuestiona la idea de decisión y está digamos dialogando de alguna manera y polemizando con lo que en Estados Unidos se llama el movimiento pro-choice pro-decisión pro-elección porque el movimiento pro-choice luchó por el derecho al aborto solamente como algo como una decisión que se puede hacer como una decisión que tiene que ser legal porque es algo que forma parte de la vida privada de la persona que decide tener un hijo o decide abortar pero este movimiento pro-choice olvidó desconoció puso a un lado una cantidad de aportes de las mujeres negras y de las mujeres de color en Estados Unidos que cuestionaron por ejemplo cómo puedo cuáles son los condicionantes para una decisión y qué tipos de decisión pueden tomar qué tipos de sujetos por ejemplo a las mujeres blancas se les prohibía abortar pero las mujeres negras eran víctimas de esterilizaciones forzadas entonces no se trata solamente de luchar por el aborto y por la capacidad de decidir no tener hijos sino también por una visión un poco más amplia donde las mujeres que sí las personas que sí quieran tener hijos puedan tenerlos puedan no ser víctimas de esterilizaciones forzadas puedan vivir en medioambientes sanos puedan mandar a sus chicos a la escuela sin que los mate la policía esto está en el texto de Haraway y es increíblemente actual ¿no es cierto? las cuestiones de cuando hablamos de libertad reproductiva muchas veces pensamos en eso ¿no? en un individuo decidiendo una típicamente una mujer blanca decidiendo no tener hijos pero ¿qué pasa con las mujeres que sí quieren tenerlos? ¿y qué apoyos sociales hay para eso? y de eso hablaban las mujeres negras cuando decían que una que cualquier idea de política pública relacionada con la reproducción o de objetivo político relacionado con la reproducción no podía estar solamente centrado en el aborto sino en todas estas cosas ¿no? en las tramas técnicas políticas sociales que hacen a la posibilidad de reproducirse o de no reproducirse las mujeres negras eran típicamente muchas veces a las mujeres negras le quitan la custodia de sus hijos son víctimas de esterilizaciones forzadas voy a pasar un poco para seguir adelante bueno esto lo voy a pasar este es un texto este es el texto como germinal de la perspectiva de la justicia reproductiva de Loreta Ross creó un colectivo que se llamó Sister Song en 1994 para hablar de esto de las perspectivas acerca de la política reproductiva de las mujeres negras y este es un póster que es de una artista estadounidense que para mí es también como muy ilustrativo de qué cuestiones hablamos cuando hablamos de justicia reproductiva o de justicia y libertad reproductiva como lo dice Haraway dice la justicia ambiental es justicia reproductiva la identidad de género es justicia reproductiva crear una familia en tus propios términos es justicia reproductiva la justicia racial es justicia reproductiva terminar con el encarcelamiento es justicia reproductiva apoyar a padres y madres adolescentes es justicia reproductiva la seguridad alimentaria es justicia reproductiva la justicia para las personas migrantes es justicia reproductiva el aborto accesible es justicia reproductiva entonces no se trata solamente de liberalizar hacer accesible el aborto que es súper necesario sino de pensar las tramas de la reproducción de una manera mucho más amplia y de las diferentes maneras en que las políticas reproductivas afectan a las personas que pueden gestar no es para todos los mundos igual y tomar decisiones no es igual para todo el mundo y no todo el mundo tiene la posibilidad de tomar decisiones de la misma manera entonces un poco va un poco va por ahí y Haraway hace mucho hincapié en la cuestión de los mediamentos tóxicos de la contaminación eso también es algo muy actual para nosotras y para nosotros no hay una justicia reproductiva ni una libertad reproductiva posible en un medio ambiente tóxico en un medio ambiente tóxico donde las personas embarazadas y los fetos y las criaturas que después se dan a luz están enfermas porque están envenenadas por las maneras en que se produce y reproduce el capital en nuestras sociedades y en ese sentido quería mostrarles para ir cerrando les quería mostrar esta esta fotografía de Zaira González Ríos que es una artista visual chilena que justamente recuperó una cantidad de fetos que formaban parte de colecciones científicas en Chile que eran tratados como espécimenes de colecciones científicas fetos que estaban arrumbados tirados que no importaban y que eran fetos que habían nacido muertos por exposición justamente a productos tóxicos a la malnutrición de las personas que los estaban y por las deformidades que tenían fueron conservados como especímenes en estos museos en estos archivos y Zayda González Ríos lo que hace es tomar a estos fetos deformes estos fetos olvidados esta el jaraguaya habla no vamos a tener quizás tiempo para hablar de eso pero ella habla de los fetos desaparecidos de la representación en el trabajo de Nancy Shepard Hughes y para mí era como muy muy ilustrativo traer estas imágenes donde Zayda González Ríos lo que hace es mostrar estos fetos que estaban desaparecidos que habían sido confinados a ser especímenes cuando eran los hijos de alguien de trabajadoras y trabajadores rurales que habían sido expuestos a productos tóxicos y entonces lo que hace Zayda además de mostrar estos fetos de revelar su historia es ensayar alguna forma de reparación de esta historia a través del arte mostrándola tratando a estos fetos con algún tipo de ritual de duelo con algún tipo de belleza según los cánones populares ahí está la fotógrafa misma Zayda en la fotografía haciendo un acto de sostenimiento de estas criaturas y un poco de lo que creo que estas fotos de Zayda González Ríos hablan de algo muy parecido a lo que habla el libro de Nancy Shepard Hughes que analiza Haraway cuando expone la cuestión de la disparidad reproductiva por un lado tenemos estos fetos súper tecnificados que se pueden auscultar estudiar ver no solamente qué sexo sino qué cromosomas qué alteraciones tienen en sus cromosomas qué posibles enfermedades tienen estudios genéticos súper complejos y también hasta el día de hoy fetos olvidados de gestantes por las que nadie se interesa y que no tienen ningún tipo de protección y ningún tipo de seguridad quiero leerles bueno como no encuentro lo que quiero leer voy a avanzar hacia el final si quieren hablamos de Nancy Shepard Hughes ahora cuando cuando abramos la conversación este es un póster del boicot a Nestlé del que habla Haraway podemos hablar sobre eso pero para terminar quería traer algunas imágenes de los memes del feto del feto ingeniero que circularon tanto y nos alegraron bastante en la vida en las dos discusiones parlamentarias sobre el aborto para volver a esta cuestión en la que empezamos un poco la potencia del humor feminista la creatividad que puede haber y la apertura de posibilidades en el humor feminista y en tomar esta figura sagrada y dar la vuelta como lo hace un poco la viñeta de Ann Kelly hasta el momento en que aparecieron los memes del feto del feto ingeniero en 2018 desde el feminismo lamentablemente tengo que decir esto no habíamos elaborado una respuesta a las imágenes fetales que difundía el contramovimiento o sea creo que de alguna manera habíamos aceptado la sacralidad de esa figura hasta que aparecieron estos memes maravillosos que por supuesto no salieron de ninguna organización feminista salieron de la creatividad colectiva y como estos memes desacralizaron absolutamente la imagen del feto expusieron su carácter ficcional expusieron su carácter absurdo y en ese sentido fueron grandes artefactos de cultura visual feminista porque esa imagen tan simple del meme nos permitía ver justamente lo que decía yo los marcos a través de los cuales romper los marcos que nos hacen ver las cosas de cierta manera entonces cuestionaron las formas de representación fetal se mofaron de la cualidad extrauterina del feto lo que vimos siempre de pronto fue como como pueden ser tan absurdos como pueden mostrar un feto que crece fuera del útero hicieron esto con el feto también invirtieron completamente su sentido hasta convertirlo en un personaje que estaba a favor de la legalización también hicieron bromas con la cuestión de la representación fetal contra las narrativas progresistas del feto ingeniero que por supuesto es varón y se va a convertir en un profesional de una carrera respetable hubo estos memes que mostraban la agencia femenina y también contra todas estas mismas narrativas progresistas todas las imágenes del fracaso del feto ingeniero haciendo cualquier cosa rompiendo los puentes para mí fue un momento bisagra de la cultura visual feminista local nuestra porque trastocó totalmente la idea que tenemos más acerca de lo trivial y lo serio el aborto también siempre un tema serio hay que hablar con datos hay que decir las cosas bien bueno no de pronto también puede ser un tema poco serio un tema trivial y sobre todo traer a la protesta feminista traer a las políticas feministas el poder y el placer de la risa que creo que es algo que también está en toda la obra de Haraway lo dejo acá para que para que conversemos este es el final vendo todo y me voy a la bien bueno gracias por tu exposición Naila muy interesante y además muy amena muy accesible ahora vamos a abrir micrófono invitamos a que bueno a un poco discutir la propuesta hacer preguntas quien desea abrir micrófono puede hacerlo si no también nos pueden dejar alguna pregunta en el chat para ir comentando bueno quería agradecer buenísimo tengo la conexión medio mal por eso pero quería agradecer la presentación la verdad es espectacular algunas imágenes yo las había visto o las había buscado o aparecen en el capítulo pero me parece que trajiste un montón de imágenes buenísimas para pensar y para armar una historia local también de cómo funcionan o funcionaron las imágenes en nuestros territorios que pareció buenísima la hipótesis que armaste de cómo hizo falta este objeto hiperbólico del feto para poder generar otra figura en torno a eso realmente porque es verdad que estaba en un lugar muy solemne creo que la CUDS en un momento ellos hicieron una campaña donde decía vote por un aborto ilegal y aparecía un icono un feto pero en unos pins que era como algo discreto que generaba confusión y estaba bueno pero me parece que sí que está bueno poder quitarle solemnidad había una autora que se llama Latimer que decía cómo puede ser que las feministas no nos apropiamos de la ecografía y de su carácter justamente constructivo y tecnológico como una herramienta de desnaturalización también de esa misma imagen como que realmente el peso naturalizador de esa tecnología de construcción de imágenes fue tremendo así que bueno nada agradecer y simplemente seguir pensando en tomar eso y las las acciones de la CUT bueno porque ellos ellas ellas eran lectores de Haraway entonces también como vienen esos tráficos esas inspiraciones son súper interesantes hicieron un afiche que era un icono de feto y decía esto no es un ser humano pegaron esos afiches después hicieron esta campaña que vos decís Julieta que se llamaba done por un aborto ilegal y salían por el centro de Santiago vestidos como los chicos como si fueran de una iglesia que piden donaciones como si fueran caritas y tenían un icono de feto y decían done por un aborto ilegal y entonces la gente ponía moneditas porque no entendía que estos chicos que estaban así vestidos con una alcancía entonces le ponían moneditas y hicieron esa campaña y juntaron algo de plata y entonces los denunciaron por asociación ilícita tuvieron que responder a una demanda por asociación ilícita y decir cuánta plata habían recibido para hacer esto está en YouTube pueden buscar hay una performance de Cups que se llama asociación ilícita donde cuentan las moneditas es como súper divertido son geniales y después hay toda una serie de obras de Felipe Rivas San Martín que es un artista visual chileno que él a la sazón era miembro de la Cuts que justamente son ecografías él hace dibujos en lápiz de ecografías para como en alguna manera en el trazo del lápiz dibujando una ecografía mostrar que esa imagen está atravesada por algo de la creación humana que no es la objetividad del ojo puro que ve esto sino que y además lo dibuja dentro de una pantalla de YouTube es bastante compleja esa obra pueden buscarla se llama ecografía yo escribí sobre esa obra buenísima también y bueno Felipe Rivas que es un grosso bueno gracias por tu comentario ahora puedo leer una brevísima pregunta que nos dejaron en el chat que dice para Donna Haraway es importante cómo las feministas imaginan imaginamos la opresión ¿no? ¿qué podés comentarnos de eso? ¿alguien quiere responder? también como que abramos el diálogo Julieta quiere responder qué bien yo quiero responder perdón porque quiero decir que es de otro texto en principio para no perdernos es una línea de manifiesto para cyborgs que para las feministas es muy importante la manera en la que imaginamos la opresión que es real imaginaria a la vez tiene ese carácter un poco tenso pero bueno está en ese texto igual un poco aparece la cuestión de qué figuras hacemos cómo también somos responsables de las construcciones teóricas y políticas en las transversas entonces en ese sentido es como bueno descubrimos algo o lo inventamos bueno siempre Haraway está un poco en el medio de esos dos me parece que va por ahí en ese sentido esa frase que es solo una línea del principio de manifiesto de los primeros párrafos de manifiesto gracias Julita sí estaba pensando justamente como también la parte que quizás pasé más rápido cuando habla del texto analiza el texto de Shepard Hughes y habla acerca de la enorme mortalidad infantil en el primer año que había en el nordeste brasilero en los 80 y dice bueno esto solamente lo vamos a poder comprender cabalmente si prestamos atención no a qué hacen o dejan de hacer las mujeres a las cuales se les mueren los bebés sino si comprendemos cuál es el modelo de producción que hay en este lugar qué tiene que ver con la excesiva propaganda de productos Nestlé qué hay cómo son los regímenes de trabajo cómo está incidiendo las mutaciones del capitalismo en esta localización entonces siempre creo que si hablamos de opresión siempre es una manera bien compleja de entender eso que podemos decir la opresión bueno Ale abrí micrófono si querés gracias hola 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 qué tal este y tal vez hasta desde antes pudiéramos jalar esta idea de la opresión no en el texto este del 76 el de cristales y no me acuerdo que más y campos donde nos habla precisamente de cómo creo que es el subtítulo metáforas que le dan forma a los embriones una cosa así y ya desde ahí nos hablaba de la falta de posicionamiento de la mujer en la comunidad científica para la creación de narrativas que realmente representen entonces en ese sentido la ausencia de la voz femenina oprime limita y diseña el discurso científico y la falta de representaciones científicas hace que no no se absorban nuevas creaciones nuevas narrativas en otras esferas en ese texto a mí me pareció un tanto centrado en la ciencia o sea como no estoy del todo de acuerdo en esta idea de que la narrativa científica sea como el precursor de las demás narrativas pero sí estoy de acuerdo en que esta falta de representación pues no ayuda y de ahí vendría esta esta noción inicial yo pienso en Jaraguay en torno a la opresión siempre partiendo tal vez desde la falta de presencia de la mujer en las esferas que corrigen o que crean el discurso y va hasta ahí hasta ahí el reporte ¿cómo le ven? que además está muy bueno esto que decís Ale y agrego que ella todo el tiempo habla de la participación de las mujeres en la creación del conocimiento científico en la crítica del conocimiento científico pero no solamente las mujeres la cuestión de hacer alianzas estratégicas porque bueno a veces eso la participación de las mujeres puede dar lugar al movimiento a una visión pro-choice que solamente esté centrada en la decisión y en que puedan elegir las mujeres blancas privilegiadas que tienen la plata para pagarse el aborto y en varios lugares de varios sexios en estramos de este capítulo que como es largo ahora no lo voy a encontrar pero en varios lugares habla de la importancia de hacer alianzas y coaliciones para formar puntos de vista precarios que sean coalicionales de las personas que quedan afuera de las visiones científicas más hegemónicas yo para agregar ah está Bárbara igual no hola Nayli no me yo no soy experta en Donna Haraway pero esta charla me me hizo acordar de este libro el de Helen Hester de Ceno Feminismo que trae el el dispositivo este de la extracción de la menstruación no recuerdo bien cómo era el utensilio para hacer pero cómo viene a cuenta de estas técnicas que contabas sí Barbie qué bueno verte yo tampoco soy especialista en Haraway estoy súper agradecida de que me hayan invitado a hablar sobre Haraway sí de hecho yo tenía una diapositiva que apenas la mostré porque la cuestión del especulo como tecnología apropiada por el movimiento feminista para hacer otra cosa la cuestión de la extracción menstrual las redes de apoyo para producir abortos antes de la legalización en Estados Unidos tienen como un diálogo totalmente me parece como directo con los dispositivos de acompañamiento de aborto acá en Argentina en Latinoamérica y en la apropiación de esa tecnología que es el misoprostol la mifepristona está nombrada el RU486 creo que está nombrada en el texto de Haraway es la misopristona nuestra querida mifepristona y el misoprostol que fueron las mujeres populares en Brasil que descubrieron sus propiedades abortivas y después eso fue reapropiado dentro de dispositivos políticos feministas que facilitan el acceso a un aborto seguro así que ahí de todo se puede hacer con las cosas que surgen de la panza del monstruo de la industria farmacéutica y solo para agregar algo en esa misma línea que me parece que estaba bien repuesto en la exposición de Naila como esta ambivalencia de lo tecnocientífico donde la figura del espéculo funciona como esa metáfora no solo de que haya mujeres en la ciencia sino de que se construyan prácticas de conocimiento incluso reapropiaciones y refuncionalizaciones de instrumentos producidos por el cuerpo tecnocientífico que eran inicialmente instrumentos de opresión pero que se construyen prácticas políticas epistemológicas colectivas de reapropiación refuncionalización e inversión el dispositivo de fracción mensual el espéculo el misoprostol y esa invitación que está en todo el libro que lo discutíamos con la cuestión de la genética pero en general de reapropiarnos y cuestionar el cuerpo tecnocientífico no de una distancia como simplemente crítica de rechazo sino justamente de invención y en ese sentido no me acuerdo si Hester también lo cita hay un libro muy bueno de Michelle Murphy que se llama Tomar los medios de reproducción que hace un poco esta historia del movimiento de autoayuda de salud feminista en Estados Unidos reproduciendo justamente con mucha atención a esta repropiación y responsabilización de lo técnico y de lo científico que es un poco la invitación de Haraway y están esas dos cosas como esto que decía Naila como trabajar de vuelta las imágenes como producir nuevas imágenes como ironizar o volver ridículas las imágenes que nos combaten pero también como repropiarse y reproducir y refuncionalizar instrumentos saberes que no es simplemente inventar nuevos o inventarlos desde otros lugares sino esta metáfora de Haraway inventar espéculos para mirar eso del cuerpo tecnocientífico que no estamos pudiendo ver y hacer otra cosa y nada es algo de lo que me sigue fascinando de este libro y de Haraway en general esa invitación y esa exploración tan compleja y tan interesante que hace de esto de este cuerpo tecnocientífico semimaterial con el que tenemos que hacer algo no simplemente ponernos a distancia sino apropiarnoslo cambiarlo eso solo ese comentario estamos medio sobre la hora pero tenemos unos minutos más si alguien quiere agregar algo más preguntar algo más discutir algo más si no la dejamos a Naira si quiere decir algo para cerrar y nos dijo que iba a hablar sobre otra autora que nombró muchas veces soy Luján ¿me escucha? no sí te escuchamos Lujín vos nombraste bueno te quiero agradecer porque estoy emocionada de escucharte la verdad tanta sapiencia me parece superior y después nombraste muchas veces a alguien que era paralelo a Haragoy en sabiduría y en todo lo que tenía que ver con el espéculo y todo lo demás me parece puede ser no lo logré anotar Nancy puede ser un poco rápido el comentario el análisis que hace Haragoy sobre el trabajo de Nancy Shepard Hughes que es una antropóloga que estudió la mortalidad infantil en el nordeste brasilero lo que pasaba en el bueno no había datos es bastante largo de contar pero la cuestión es que Shepard Hughes llevó a mostrar que esos fenómenos de hambruna de deshidratación que están diezmando a los hijos de las mujeres más pobres del nordeste brasilero tenían que ver con los modelos de trabajo el uso de la tierra la acumulación de capital en el nordeste brasilero propiamente y con la introducción a través de la industria alimentaria de la marca Nestlé de leche de fórmula primero Nestlé regalaba la leche de fórmula después se empezó a vender con campañas publicitarias muy agresivas que hicieron que las mujeres progresivamente dejen de practicar el amamantamiento y empiecen a preparar estas fórmulas en mamaderas que no estaban bien esterilizadas con agua que no tenía buena calidad y entonces la enorme mortalidad infantil venía de ahí venía de condicionamientos esto económicos políticos relacionados con las formas de trabajo con la circulación de capital con la propaganda excesiva que hacía Nestlé que después tuvo un boicot y sigue siendo boicoteada hasta hoy y hasta hoy tenemos controversias acerca de estas leches maternizadas leches reforzadas para bebés y ahí digamos también lo que dice Carraway es la lactancia no es algo natural si queremos promover la lactancia y sabemos que la lactancia es la manera de mantener vivas a estas criaturas entonces tiene que haber condiciones ¿cómo se puede decidir otra vez la cuestión de la decisión ¿quién puede decidir amamantar los primeros dos años de vida de la criatura? bueno tiene que haber condiciones políticas sociales económicas para que ese amamantamiento sea posible entonces el amamantamiento no es algo natural sino algo que está dado en las redes técnicas científicas económicas de trabajo un poco va por ahí el asunto bueno creo que ya estamos un poco pasados de la hora así que quería agradecerle un montón a Naila por el trabajo por la exposición y por haber aceptado la invitación estoy muy contento con que hayas participado y gracias a todas a todos y a todos por estar de vuelta avisarles que nos encontramos ya la semana que viene sería el último encuentro en vez de hacerlo cada 15 días como veníamos diciendo el próximo martes nos encontramos para trabajar los últimos dos capítulos del libro el capítulo sobre raza y el brevísimo capítulo de conclusión que van a estar Marco Chivalani y Emma Song de nuevo así que nada los esperamos las esperamos el martes próximo y gracias de nuevo bueno yo también súper agradecida muchas gracias por la conversación gracias Facu por la invitación hasta la próxima nos vemos la próxima chau